Sí, sí, sí. Pero nada, y eso se instaló desde ese momento, te diría yo, porque muy tempranamente empecé a hacer teatro. A los 12, 13 años yo hacía teatro continuamente. Y desde entonces no veré nunca más. Pero si estaba tan claro todo, si tuviste esta especie de epifanía guardando las proporciones cuando hiciste Arturo Prata a los 6 años y después a los 12, 13 años seguiste desarrollando tu carrera, ¿por qué geología? ¿Qué te llevó, qué te cambió el camino? No, me gustaba que era en el pedagógico. Era para lo que me da el puntaje en Santiago en esa época. Y fui a la escuela de teatro de la Chile en primera opción, que era muy exigente en ese momento. Era la única escuela de teatro abierta en Chile, plena época de dictadura. La católica abría año por medio. Y ese año estaba solo en la Chile. Y primero tenías que pasar a una selección médica donde te tenías que hacer un examen foniátrico, de tu estado de las cuerdas vocales, qué sé yo. Y uno, quien es ilógico, pasa a ver que no tuviera lesiones o malformaciones que fueran en contra de la carrera. Pasé eso, después te entregaban una escena, te asignaban un compañero o compañera que también iba a dar examen. Y empezaban las tandas de exámenes que duraban una semana. Examen de voz, examen de movimiento, examen de improvisación, entrevistas personales. Muy riguroso, ¿no? ¿Ah? Súper riguroso. Muy riguroso. Y después, al final, el plato de fondo postre era la escena montada. Entonces, habíamos pasado por esos otros exámenes con una niña que me habían asignado. Y sale, me acuerdo, la Roxana Campo, que era alumna mayor, que estaba encargada de coordinar afuera. Y dice, Guillermo Semler y no me acuerdo, María Teresa Ruiz. Ustedes son la pareja próxima para la escena. Y yo en ese momento le digo a esta niña, oye, ¿qué pasaría si yo me fuera ahora? Y ella dice, de forma muy natural, creo que me ponen un alumno de la escuela que se saca tu papel y yo hago la escena. Bueno, que te vaya muy bien, mi hijita, adiós. No, y te fuiste. Y me partí corriendo, llegué a la Plaza Italia corriendo desde Amunate con compañía y vomité. ¿Primeros ataques de angustia? Primero ataque, sí, mira, un ataque pánico escénico. Y bueno, ahí me fui a pedagogía porque, no sé, o sea, a geografía del pedagógico, quiero decir. Pero hoy día que ya tienes vasta experiencia en el teatro, ¿no lográs identificar qué fue lo que te asustó en ese momento? Yo creo que fue un pánico escénico. Ya. O sea, lo peor creo que lo conversábamos la otra vez cuando estábamos en Cultura Verdadera. Lo peor para el actor es el blanco. Es que es cuando se te borra el texto. Que no sabéis qué decir. Y no sabéis dónde está y no sabéis qué sucede y no sabéis qué es lo que tenéis que hacerte. Que hay en blanco. Y es la pesadilla del actor, ¿cachai? O sea, es lo peor que te puede pasar. Es peor que se te caiga un diente en escena o que te quede una pata en escena, ¿cachai? Hay algo en la adrenalina del actor que te va a hacer salir adelante. Pero el blanco es un momento espantoso. Es el infinito en dos segundos, ¿cachai? Y a lo mejor, no sé, y estaba con emociones muy encontradas porque mis padres no querían que yo, yo, mi familia científica 100%, no querían que yo... ¿Conservadora también, Willy, o...? No, 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 una familia muy amplia de criterio, muy compasiva también, muy tolerante con todo. Y comprensiva en ese sentido, ¿eh? Entonces, yo creo que todas esas cosas influyeron, pero al año siguiente fui y vi el examen y nada. Ahí me quedé. O sea, con geología nunca pasó nada, nunca te viste. ¿Con geografía? Con geografía, perdón. No, yo me lo pasaba encerrado en la biblioteca del pedagógico, que era re buena, no sé cómo estar ahora, organizando un grupo de teatro adentro del pedagógico. Pero iba a las clases de cosmografía, que es un tema que a mí me interesa de siempre, y a las clases de botánica. Que también te interesa de siempre. Que también me interesa. Y el ramo de geografía, además que el profesor estaba completamente chiflado, que era un astrónomo, estaba completamente chiflado. Y una vez, porque estábamos conversando, sacó una cortapluma y nos amenazó con cortarse las venas. No, eran otros tiempos, de verdad. Y además, una vez al mes, teníamos una noche en el Cerro Calán, en el observatorio. Y veíamos a tú. ¿Iba con cortapluma? Y aquí.